Estamos hablando de Manos Limpias que ahora quiere denunciar al ministro Torres. María, el ministro Torres que hoy precisamente la Consejería de Sanidad de Canarias ha ido a la UDES, la ha registrado, el ministro Torres que ya tiene parte de su cúpula en la Consejería de Sanidad imputada o investigada y que también forma parte de todo este entramado. Cuéntanos. Pues es una de las claves además de la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez porque es un archipiélago por donde ha pasado, mira, contratación es la solución de gestiones de apoyo. Hay, efectivamente, como dices, empresas imputadas e investigadas. Entonces la UDES ha estado hoy en la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias recabando pruebas pero también la Guardia Civil, la UCO, estuvo también hace unos días en el Servicio de Canarias de Salud comisionada por la Fiscalía Europea también que investiga varias empresas. Nosotros este caso lo destapamos en enero del 2022 y tenemos hasta 72 reportajes de investigación siempre incidiendo efectivamente en la gestión del actual ministro Torres que en ese momento era el presidente de Canarias. Manos Limpias, que es lo que va a hacer sobre tres empresas que ya están investigadas, va a quererse contra el ministro inminentemente por prevaricación y presunto tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque la empresa R7 United, que está investigada por la Fiscalía Europea, cobró cuatro millones de euros y nunca entregó esas mascarillas. Un millón de mascarillas que además no estaban homologadas en Europa. ¿Dónde compro esas mascarillas? ¿Dónde has comprado en Etiopía? En Etiopía, sí, aunque... O sea, que... Se me hace de chiste. Aunque realmente Etiopía no es la clave, sino que son mascarillas 3M que están homologadas en Estados Unidos, en países asiáticos, en Etiopía, pero que en Europa no están homologadas. O sea, el que del asunto estaba que no tenían homologación y que justo contra las mascarillas que no se van a poder usar en España. ¡Qué casualidad! Bueno, pues efectivamente esto le costó el cargo al Héctor de Servicio de Canarias de Salud. Y claro, ¿cuál es la clave? Pues que nosotros captamos una foto en un restaurante, una mariscaría en Fuerteventura, el cangrejo colorado del presidente, en ese momento Torres, con el cuñado de este empresario imputado y con el asesor fiscal. Es decir, claro, tenemos una imagen que ha llegado al Congreso de los Diputados y el Partido Popular en una sesión del control del gobierno. A Torres, al ministro, le exigió que explicara esa convidida con esos miembros afines a esta empresa o que forman, de alguna manera, parte de la vida del imputado, Raico Rubén González, y Torres miró para otro lado. O sea, esa foto ha llegado a sede parlamentaria. Entonces, Manos Limpias se basan en ese presunto tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque el cuñado de esta empresa imputada son amigos de la infancia del pueblo de Arucas, han ido juntos al colegio. ¿De Torres? Sí, sí, de Torres. No puede decir que no conocía a los miembros de esta empresa y al asesor fiscal y además los pillamos comiendo en una marisquería el canejo colorado de Fuerteventura, que desde aquí los saludo, aunque todavía no los conozco, pero que también ahí va el Tito Berni, el mediador. O sea, es una marisquería, bueno, que clave, ¿eh? Fuerteventura. No, no, claro. No se deciden cosas. ¿Usted se acuerda de la serie Los ladrones van a la oficina que iban a un bar? Pues iban exactamente allí. Por otra parte tenemos otra empresa investigada, en este caso Danco y Tanoja, está denunciada a la Fiscalía Europea. Hay una pieza secreta también abierta y además con testigos protegidos en este caso. Porque hay un empresario libanés que se llama Noel Jamal, que tiene un casoplón en Madrid y testigos aseguran que Torres también iba a ese casoplón a reuniones de alto standing y que cuando Torres, una de las veces que estuvo en el casoplón de este empresario investigado en este momento, cuando se fue el ministro Torres en el momento presidente de Canarias, dijo, me voy a hinchar la pasta. Es que ese empresario cobró 13 millones de euros con sus dos empresas, Danco y Tanoja, que están investigadas por la Fiscalía Europea y a su vez hay una investigación abierta en el jugador número 5 de instrucción de las palmas por presunto fraude fiscal por el pelotazo de las comisiones que cobraron. Eso también se está investigando. Y por otra parte, tercera empresa, soluciones y gestión de apoyo, como ya la conocéis todos, que también obtuvo alrededor de unos 10 millones de euros de mascarillas por parte del gobierno de Torres en ese momento, pero que además una de esas partidas de mascarillas no eran aptas para hospitales y en lugar de resolver ese contrato y cancelarlo seguido adelante. Y luego hay una cosa muy clara, porque lógicamente esto está en la Fiscalía también europea, porque Torres, una vez que aprueba el presupuesto con dinero de Canarias, lo cambia para pagar con dinero de Europa. Bueno, no lo cambia. Realmente esos contratos en el principio eran con fondos Fedder. Lo que pasa es que hay un tema también muy importante. Y que la viejo decía, estamos a disposición, el presidente autonómico actualmente, de coalición Canarias, a disposición de la justicia. Es que no le cabe otra. Te digo un dato importante. Fíjate que cuando esto cada vez coge más magnitud, el actual gobierno de Canarias, de coalición Canaria, dice, bueno, pues pagamos nosotros los millones de euros y que la Fiscalía Europea, no importa que no paguen ellos, es que ya está cargado a fondos europeos. Es que no es tan fácil, ahora los pagamos los canarios porque ha habido un desfalco, ha habido unos presuntos delitos y ya Europa, que mire para el otro lado porque son sus fondos y así no investiga. No, eso no funciona. Y por otra parte hay que poner también en valor que la que era la interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias en la otra legislatura, Natalia Ñánez, ya no es interventora pero que la viejo le ha dado un puesto a dedo en el Servicio Canario de Salud que antes no existía ese puesto y ahora es una directiva del Servicio Canario de Salud. ¿A qué puertas giratorias gobierne quien gobierne en Canarias? Y por otra parte también hay que poner en valor un informe, que era un borrador de la Audiencia de Cuentas de Canarias, donde señalaba todo el listado de empresas que nosotros hemos destapado en el periódico, señalaba las mismas empresas por sobrecoste, adjudicaciones millonarias y ojo, empresas ajenas al sector sanitario. Entonces es como blanco y embotida de leche. ¿Qué es lo que pasa con esta querella que Manos Limpias se interpondrá próximamente contra Ángel Víctor Torres? Pues que eso llega al Congreso de los Diputados porque hace falta un suplicatorio para que se ha desaforado el ministro. Porque va a ser querella, ¿no? Sí, querella entre el Tribunal Supremo porque está aforado. Entonces cuando esto llegue, también llega la Cámara Parlamentaria porque al estar aforado, por mayoría tiene que aprobar el Congreso de los Diputados desaforar a Torres para que sea investigado el Tribunal Supremo. Es decir, se van a retratar los socialistas y sus socios de gobierno, los independentistas, si permiten que este gobierno, en este caso este ministro, sea investigado. Por eso sabemos que es muy importante porque también por ahí pasaron más concesiones de mascarillas e incluso Torres también y la ministra Margarita Robles adjudican también millones de euros a una empresa que se llama Gamma Solution, que es eléctrica. O sea, que hacían adjudicando millones también a empresas eléctricas. Todavía esto no es más que la punta del iceberg, no es más que empezar. Y luego una pequeña puntualización también de cara a la denuncia Manos Limpias contra Begoña Gómez. Es interesante destacar que la adjudicación de los 475 millones a Europa se dieron bajo un convenio, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de eso.